Que hay raza, el día de hoy les traigo nuevamente a 7 nuevos exponentes que nos invitan a escuchar su música, así que ya saben no olviden darle like a este video y comentar. El link de todos los videos que estoy por mostrarles están en la descripción, ahora si comencemos. Ricky RT, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Humildad y Respeto, aquí se los dejo. J.E.D. nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Ángeles y Quimeras, aquí se los dejo. ¿Dónde quedó la juventud del primer beso que por miedo al amor se ha ido como un tren sin viaje y parada, como una cascada no apreciada, el amor no correspondido? Vuelven ricos y el pobre sigue trabajando de noche y de día, tragándose su saliva, rogándole para que un nazareno lo bendiga y salir de los problemas. Don K.M.C. nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Quisiera, aquí se los dejo. Ando en la calle buscando un rumbo, tratando de comprender el mundo, de hoy en día que trae más decepciones que sonrisas sobre el estilo, con un camino lleno de espinas y cosas que nos entretiene y nos tiene la mente loca y es que a veces nos fijamos en cosas sin... Encio Draude, y Marco Díaz, nos invitan a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Cuando nos ven llegar, aquí se los dejo. Spook Demente, Cryer CT, Vudu, y Jasso, nos invitan a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Demente Criminal, aquí se los dejo. Aereleca, y Nacho, nos invitan a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Los días pasan, aquí se los dejo. Los días pasan, y el tiempo no se detiene, envejecemos todos los días, la gente no se previene, no disfrutan de la vida, no disfrutan el momento, siento que tú... Aereca, y Nacho, nos invitan a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Arquitecta de mi corazón, aquí se los dejo. Si una derrota mundial, contigo moriría al final, me ha costado encontrarte, hoy te tengo juro no... Nunca perdí la fe, esos besos me los otorgarías mujer, me puse las... Y bueno ya para terminar pasemos a los saludos del video anterior, un saludo para... Y por último un cordial saludo para Azteca Dream quien fue el primero en comentar. Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Saludos y buenas vibras a todos.